La nueva Cruz Roja Mexicana que habrá de servir a la sociedad durante los próximos 50 o 70 años con lo más avanzado en tecnología, en servicios, en funcionabilidad y para continuar atendiendo a los más desafortunados en la adversidad a toda la gente que lo requiera en cualquier momento es motivo especial para nosotros el poder contribuir y participar reconocerle de una manera muy importante primero que nada a Guillermo su liderazgo, construyendo estos consensos, sumando para hacer posible que Durango tenga una visión hacia adelante en el tema de Cruz Roja Mexicana ello no hubiera sido posible sin el apoyo del señor gobernador, del gobierno del estado que fue muy generoso aportando terrenos, recursos, apoyos y que va a seguir apoyándonos para que no sea problema esa diferencia que hay si no la pone el señor gobernador, la ponemos nosotros pero creemos que él va a hacer la lucha y bueno pues, la Fundación Rincón, es la familia Rincón pero más que nada es el brazo social de nuestra empresa Biopapel, una empresa que vio la luz del día aquí en Durango que nació aquí hace cuatro décadas y que empezó con un pequeño aserradero muchos lo recuerdan tu padre, gran amigo mío, Guillermo y Javier don Javier este, él, Alufur que aquellos compañeros, amigos míos que compartíamos sueños y vivencias en aquel tiempo empezamos con un aserradero teníamos 18 personas las que trabajábamos ahí y bueno pues hoy la empresa es una compañía internacional con más de 20 mil personas trabajan en la compañía tenemos operaciones casi la mitad de nuestras operaciones en Estados Unidos 40% este, en México 55% en América Latina y es una empresa que donde quiera que vamos tratamos de poner en alto el nombre de nuestra casa Durango Durango y pues realmente es muy emotivo el estar aquí siempre llevamos a Durango en el corazón desde mis espacios como empresario que es la vocación de mi vida la función empresarial lo ha sido y lo será siempre desde ahí tratamos de apoyar lo posible a a todo lo que represente Durango este nos frustramos porque quisiéramos que hubiera más cosas pero no han sido tiempos fáciles estos últimos años y y Pepe ha hecho una tarea impresionante con los pocos recursos y la lucha que que se hace para para empujar pero bueno estamos siempre atentos pendientes de las oportunidades que pueda haber para para Durango a veces no se logra lo que quisiéramos pero ahí estamos con el corazón siempre siempre puestos en todo esto yo quisiera también este hacer un reconocimiento agradecido a aquellas señoras que han acompañado la tarea social en Durango empezando por Elvira que tiene hoy esta responsabilidad ¿verdad? recordando a Margarita Guerrero Mier a mi querida Virito a Gaby ¿verdad? a Chayito convivimos con ellas cada una puso el corazón en esto y siempre las llevo aquí con muchos recuerdos estuve cerca de cada una de ellas en la medida de lo posible este y yo les pediría un aplauso para todas las señoras aplausos a Gaby a Gaby a a Gaby a Gaby a